Bien, otro, un, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, bien, ¿no? ¿Con la música? Vamos, rapidísimo. No, 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 es un timo, es que aquí hay un montón de mirones, de mironas, mira el fondo norte, que ninguno ha dicho las palabras mágicas, y así no se puede, así no se puede. Así no se puede hacer magia, porque esto es gravedad, se viene para abajo porque hay gravedad, y se pone recta por eso. Bueno, ¿y si salta mala comba? No, que niña, hay que hacer algo, mira, se me ocurre una cosa, vamos a intentar hacer un círculo con cada cuerda, un círculo cerrado, para ello hay que hacerle un nudo, para que las cuerdas estén cerradas. Alonso, mira, te ayudo yo, mira, así, Alonso, mira. Mira, te la has perdido tú, viva. ¿Sabes qué es así? ¿Se te la ha perdido tú, viva. Pero me vas a intentar hacer un círculo, que estoy yo, hombre. ¿Te la harás mal? Claro, hombre. Me va a morra a bailar. ¿Nos trabajas y haz que a mí para mí a mí me va a hacer un círculo de círculo de que tú, ¿Se tiene un círculo con cada cuerda? ¿Se tiene un círculo de la g borda? ¿Se tiene un círculo de los círculo? ¿Se tiene un círculo con cada cuerda? ¿Claro, hombre? Gracias por ver el video.